Hoy en el rodaje vamos a ver 11 datos sobre el secuestro del vuelo 601, la serie de 6 capítulos de Netflix basada en hechos reales. Número 1. En primer lugar, aunque la serie está inspirada en hechos reales, acá como en todas las series de este tipo hay muchos hechos ficcionados, o sea, que nunca ocurrieron. Uno de esos hechos es cuando la misma serie advierte que muchos nombres fueron cambiados, como el de la aerolínea aérea que en la vida real se llamaba Sam y que luego pasó a ser propiedad de Avianca. El día 30 de mayo de 1973 fue secuestrado el avión de Sam con 84 personas a bordo. Número 2. En la serie la azafata o auxiliar de vuelo Edilma Pérez, que mantiene el nombre de la vida real, tiene un inconveniente con sus hijos y pierde el vuelo, pero esto nunca pasó. De hecho, Edilma no fue parte de la tripulación inicial, la tripulación inicial eran las azafatas María Alexis Arango y Nancy Celis Villarreal, y fue cambiada totalmente en una escala en Aruba, por Magola González, María Eugenia Gallo y Edilma Pérez para terminar el vuelo. Número 3. Incluso los pilotos fueron también cambiados, ya que el piloto inicial fue el capitán Jorge Lucena y luego cambiado por el comandante Hugo Molina, debido a que las autoridades lo aconsejaron, ya que la tripulación cansada ponía en riesgo el vuelo. Número 4. Los secuestradores no iniciaron el vuelo desde Bogotá, ellos abordaron en la escala programada que se hizo en el aeropuerto Matecaña de Pereira y se ubicaron en la penúltima fila del avión. Número 5. Los secuestradores Eusebio Borja y Francisco Solano López siempre estuvieron encapuchados, eran esfutbolistas paraguayos que no tenían conexión con ningún grupo terrorista. En la serie los actores que los interpretan son los argentinos Valentín Villafañe y Alian de Betac. Número 6. El secuestrador Francisco Solano fue capturado en un apartamento que alquiló en Asunción cerca de la casa de sus padres. Él fue extraditado a Colombia, donde lo encarcelaron por 5 a 7 años y se dice que tiempo después fue baleado en Buenos Aires durante un atraco a un banco. En tanto, a Eusebio Borja se le perdió el rastro y hasta ahora no se sabe nada de él. Número 7. En la vida real, el personaje de la azafata Bárbara está basado en María Eugenia Gallo, una de las sobrecargos de la tripulación de relevo en el secuestro del avión. Eugenia Gallo era amiga de otra de las sobrecargos y fue ella quien sugirió llamarle. Número 8. María Eugenia Gallo de 23 años, no tenía pareja ni hijos, y le sobraba espíritu aventurero y al igual que el personaje de Bárbara en el capítulo 1 de la serie, consideraba una gran experiencia estar en un avión secuestrado. Estas declaraciones fueron reales y las compañeras le decían que estaba loca por ofrecerse. Número 9. La serie está basada en el libro Los condenados del aire del periodista italiano Massimo Di Rico, el cual quedó cautivado por la historia en el 2010 cuando llegó a Colombia. Diez años después, Rico realiza un podcast entrevistando a los protagonistas de esas historias, lo que se convirtió en un podcast viral en poco tiempo y llamó la atención de los productores de la serie. Número 10. La serie está dirigida por Camilo Prince y Pablo González, los primeros colombianos en firmar un acuerdo creativo de varios años con Netflix. Vamos a trabajar tres años con ellos y básicamente estamos muy muy contentos en exclusividad, vamos a estar tres años en exclusividad con ellos y estamos muy muy contentos porque realmente Netflix para nosotros hasta el momento ha sido nuestra casa que nos ha permitido precisamente como empujar el borde de lo que se podía hacer, la frontera, ellos han creído en nosotros y nos han dejado crecer y crecer y crecer y si ustedes ven las tres series que nosotros hemos hecho, Colmenares, El robo del siglo y esta, cada vez vamos creciendo más y todo es gracias al espacio que Netflix nos ha dado. Secuestro del vuelo 601 tiene un reparto de lujo, encabezado por Mónica Lopera, Cristian Tapan, Enrique Carriazo, Ángela Cano, Marcela Benjumea, Carlos Manuel Vesga, Juan Pablo Raba y muchos talentos más. Fue una invitación que me hacen personalmente Pablo Camilo, los productores, que en cuanto me contaron yo creo que tres frases de la serie y yo dije, sí, no, pero piensas, no, sí, no quieres pensar, no, sí. Número 11. Esta es una producción de muy alta factura, con una fotografía impecable de Emiliano Villanueva que nos hace recordar un poco a la sociedad de la nieve. La ambientación es casi perfecta. Solamente ver el plano general del aeropuerto El Dorado en 1973 es todo un lujo. La serie se grabó con tecnología de punta, para recrear el secuestro se usaron pantallas LED de última generación para recrear el ambiente realista dentro de un avión. Estas pantallas permitieron proyectar imágenes del cielo nubes y otros elementos del paisaje exterior. Cuéntanos en los comentarios si te ha gustado la serie y por qué. Si te ha gustado este vídeo compártelo. Recuerda también suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales como en El Rodaje. Gracias. 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 Gracias.